Llorando me alejé Con un recuerdo en mi mente Por tu amor, dulce mujer Que tú dijiste es tenerme Una lágrima rodó Por mi triste mejilla Fiel recuerdo de tu amor Que hace sufrir a mi vida Una lágrima y un recuerdo Te por vida llevaré Por tu culpa traicionera Bella, 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 mujer Muy buenas tardes querido Mación Un placer enorme estar una vez aquí Mamita De lo nuevo a nuevo La María Isabel con mucho cariño A disfrutar en la playa mi amor La playa estaba desierta El sol quemaba tu piel Cantando con mi guitarra Para ti, María Isabel La playa estaba desierta El sol quemaba tu piel Cantando con mi guitarra Para ti, María Isabel Toma tu sombrero, póntelo Vamos a la playa, calienta el sol Toma tu sombrero, póntelo Vamos a la playa, calienta el sol Chiviribiriporopopo 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 Para ti, María Isabel A disfrutar juntos en la playa, mi amor A disfrutar del sol Toma tu sombrero, póntelo Vamos a la playa, calienta el sol Toma tu sombrero, póntelo Vamos a la playa, calienta el sol Para ti Marisabel Para vos